¡SURPRISE MOTHERFUCKER! En un momento, en un tiempo, pero al mismo segundo, en ningún lugar, se podría ver como solo un simple joven aparecía de la nada, estando confundido, caminaría por unos momentos solo para conseguirse a alguien un poco peculiar. Hola niño, ¿cómo te sientes? Frente a aquel joven adolescente aparecería una hermosa mujer con una pequeña sonrisa en su rostro, al principio aquel chico estaría impresionado, pero lo primero que preguntaría sería, ¿dónde estaba? ¿y por qué estaba ahí? Bueno, básicamente moriste, y ahora estás en una especie de limbo personal. Hmm, eso significa que, miércoles, esa vaina sí que fue arrechísima. Temprano en la mañana. ¿Cómo estás muchacho? Fin de la retrospectiva. Creo que no es necesario decir tu muerte fue un poco ridícula, ¿por qué no corriste cuando tu mejor amigo te lo dijo? ¡Eh! En mi defensa, no pensé que ese perro me fuera a alcanzar, supongo yo que ahora me quedaré aquí para siempre, ¿no? No, verás en las reglas dicen, que las personas como tú que nunca hicieron nada bueno ni malo, no podrán ir al cielo ni al infierno. Lo que significa, que un alma joven como tú la cual ya alcanzó su final, se les da el derecho de poder renacer, así que anímate. Como tú ángel guardián te darás la oportunidad de renacer como quieras en tu mundo ideal. Hmm, entiendo. Antes de pedir mis deseos, quisiera saber algo, ¿cómo están mis padres? Como muchas personas, en estos instantes están llorando tu perdida, pero con el tiempo podrán sanar y seguir adelante. Pero ahora, ¡muevete! Aunque no lo creas no quiero estar aquí, así que di como quiera renacer. Está bien, la verdad lo que quiero es algo, que desde hace un tiempo el querido tener, quisiera los poderes del Spider-Man 2099, un sentido arágnido igual de potente que el sentido arágnido del Spider-Man de la serie Anima del 2003. Y si fuera posible ser el hermano menor de algún protagonista de anime. ¿Y qué personaje de anime quieres? ¡Epa! ¡Ah! Olvídalo, ya tengo una idea. Ya, ya mi niño, aquí estoy. No te tienes que preocupar porque tu madre ya está aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, no creí que te ibas a calmar así de fácil. Óyeme, Ico, ven, ven aquí y mira a tu hermanito. ¡Wow, es muy lindo! No puedo creer que dice mi hermano. Murmuró una pequeña niña, de apenas unos 6 años de edad mientras miraba a aquel bebé recién nacido. Así es, me preguntó qué clase de hombre va a ser cuando él crezca Espero que sea un hombre de bien como tu padre Gracias por ver el video